El tema del día de hoy es el día de... El día del... ¿Qué? El día de la madre. Existen en el país alrededor de 43 millones de mujeres de 12 años y más. De ellas, 65.9% han tenido al menos un hijo. En promedio, las mujeres mexicanas tienen dos hijos. Dime, ¿quién hizo el día de la madre? ¿Quién hizo el día de la madre? ¿Quién hizo? No sé. ¿Quién inventó? Digo, ¿quién inventó? ¿Quién inventó el nombre? ¿Quién inventó el día de la madre? En México, el origen de la conmemoración del Día de las Madres es poco conocido. Sin embargo, cumple 86 años de ser festejado. La convocatoria inicial para institucionalizar el Día de la Madre en el país fue lanzada el 13 de abril de 1922 por el periodista Rafael Alduzin Bedoya. Mamá, tú eres como una mosa. Mamá, tan dulce y cariñosa. Por eso cuando te veo, te digo mamá te quiero. La madre es el miembro más venerado de la familia y el más querido. Por eso, si en México realmente se quiere ofender a alguien gravemente, basta con insultar a su madre. Precisamente por este motivo, algunas de las peores expresiones mexicanas citan a la madre. Se escogió Mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas. Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento al más grande que tú me has dado, la vida. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración y tal importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre. Se le da tanta importancia a este día que muchas oficinas de gobierno dan el día libre a las madres y a los hijos para que las festejen. En los colegios se realizan festivales. Durante la madrugada del día 10 de mayo es tradición que mucha gente vaya a darle serenata a sus mamás, ya sea que hayan contratado algún trío, banda e inclusive mariachi. Si me preguntan por la malla hermosa, esa, esa es mi mamá. Sea como lo celebres, por la tarde te desea un feliz día de las madres. Mi amiga fiel, es una dulce, gota también, juega en mi mente, sin descansar, besa mis labios, me hace vibrar. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, soy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, soy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, soy enamorado de ella. Pensando en ella, puedo soñar, sé que la quiero, tal como es. Simple y silvestre, mi amiga y mujer. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá.